Entonces, lo que quiero que sepas es que con estos 5 puntos, espero haberte ayudado, es que nunca, oílo bien, nunca estás sola, aunque sientas que lo estás. Entonces, fíjate bien la pregunta con la que iniciamos este video. ¿Cómo salir adelante con dos hijos sola? Ese es el primer pensamiento que tenemos que cambiar. No estoy sola. Espero que este canal ayude más mujeres, sobre todo aquellas que a lo mejor aún no tienen hijos y están pensando en dar algún paso o acertan una relación que no les brinda crecimiento. Entonces, espero que este espacio de corazón, se los digo, sirva para que ustedes puedan obtener la mejor versión de ustedes mismas. Tal como yo estoy intentando hacerlo. No les puedo decir que hoy soy mi mejor versión y a lo mejor nunca la alcance, pero cada día me esfuerzo un poco más por ser esa mejor versión. Y por ahora, pues, me siento muy bien porque a partir de tomar la decisión de divorciarme, o sea, todo cambió. Volvería a ser un poquito más yo porque estaba súper cohibida. Tardé muchísimo en tomar la decisión de abrir el canal Añales y eso, que los niños ya están súper grandes. No, 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 no.